El director territorial de la CBC manifestó que los propietarios de las bodegas que se están construyendo en la vía alterna interna deben contar con un permiso, debido a que en este punto de la ciudad se encuentran partes de la zona costera, donde al ser utilizado puede llegar a afectar los manglares que se generan en algunos sitios. La vía alterna interna es un polo de desarrollo logístico para que todas las empresas que están allí deben hacer unos planes parciales para poder hacer ese desarrollo. Los que ya están allí establecidos en este momento están tratando de cumplir con este requisito. Algunos de esos planes parciales los está llevando o los debe llevar a cabo la EPA y otros los está llevando a cabo en este momento la CBC. En esos planes parciales pues tienen que decir qué es lo que va a pasar con los diferentes recursos naturales que están allí implicados en las construcciones, como son el recurso suelo, el recurso hídrico y también toda la parte de bosque. Se debe tener claro que en las zonas secas no se generan los manglares. Referente a los manglares debemos tener claro que los manglares existen en los esteros, en esa zona son los esteros y donde hay pues movimiento del agua de mar. En la zona seca ya como tal no existen los manglares. Entonces, donde se han construido los puertos que están pues creciendo, el Ministerio de Ambiente ha tenido que darles unos permisos para el, la, digamos, construir en esas zonas de manglares. Esto quiere decir que algunos manglares sí son cortados, pero tienen que compensar eso y la compensación es de 1 a 10. O sea, por cada árbol que tumben deben compensar con 10. Entonces, tienen que establecer otro bosque de manglar, ¿cierto?, en un sitio que se le impone para ello. Pero digamos que en la vía alterna interna, especialmente en la zona de Gamboa y la Caucana, para poder intervenir un área de manglar deben tener unos permisos especiales.